Grabando HablaOMPE. 3, 2, 1... Hoy estaremos en el Letras de Cámara de HablaOMPE. Acompáñanos a conocer el estudio. Ahora los chicos están preparando los equipos para grabar. Él es Willy, el host del programa. Willy, ¿qué episodio graban hoy? Hoy vamos a grabar un tema importantísimo, la inclusión de las personas con discapacidad en procesos electorales. Y cuéntanos, ¿cómo así nació la idea de crear HablaOMPE? Nos dimos cuenta que el video podcast es el contenido en tendencia que podemos aprovechar para dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que hacemos aquí en la OMPE. Y ahora hablaremos con Milagros Huipa. Cuéntanos, ¿qué tal es la experiencia en HablaOMPE? Ha sido muy divertida, ha sido muy dinámica y hemos dado mucha información. Ahora déjanos un mensaje para nuestros seguidores. Uy, sí, que nos ayuden a buscar la manera de servir mejor a las personas con discapacidad. La OMPE siempre está mejorando sus servicios y eso es importante con la ayuda de todos los demás, de toda la ciudadanía. No te pierdas HablaOMPE. Mira todos los episodios en bit.ly slash HablaOMPE.